Número 10, el caballo Arrow, lo acomodan dentro del aparato, el número 10, 1300 metros, todos en sus puestos, y en cualquier momento la alargada partida, en la segunda válida para el 5 y 6, la alargada es mala para Papa Franco junto al número 3, Sunshine Warrior, queden los últimos puestos con velocidad por la parte central competente, el número 6 a tomar la velantera, coloca 3 cuartos de cuerpo, ataca por fuera hacia el segundo en orden, en el tercero viene avanzando por fuera Mr. Cotufa, en el cuarto anda Winner Point, del primer al cuarto, hay 4 cuerpos, seguidamente para el quinto avanza por fuera Arrow, en el sexto anda Unstoppable, seguidamente en el séptimo Grand Weston junto a Goldwater, posteriormente trata de avanzar el ejemplar número 12, Dr. Strange, quedando Papa Franco en el penúltimo lugar, y en el último Running Jet a 17 cuerpos de la punta en 23 segundos, y 3 quintos en el primer cuarto de Milla, Nordengol por fuera, por dentro competente, están luchando cabeza a cabeza, Arrow avanza por fuera para el tercero, entre los dos viene el caballo Mr. Cotufa, y fuerte pelea cuando restan 500 metros para el final, Arrow se lanza en firme por fuera cuando giran ya la última curva, entran en la recta final en la segunda de las válidas para el 5 y 6, por el centro Nordengol por dentro competente, y afuera Arrow junto a Mr. Cotufa, están disputándose en la delantera, competente, el alazán se defiende por el centro, cae por la parte central, el caballo Mr. Cotufa en contra de competente, competente por dentro, por el centro Mr. Cotufa, Mr. Cotufa, el de Luis Peraza viene emparejando, quedando competente en el segundo, adelante Mr. Cotufa en la segunda válida, para el segundo competente, ganó el once Mr. Cotufa, segundo competente, tercero Goldwater, cuarto Grand Weston, quinto Arrow, en el sexto Sunshine Warrior, séptimo Dr. Strange, luego el caballo Unstoppable, Running Jet, penúltimo Nordengol, y en el último lugar, Winner Point, el número ocho, victoria amigos para Mr. Cotufa, con Maiko Ribar, entrenado por Luis Peraza en la sexta carrera, segunda de las válidas para el 5 y 6, nacional e internacional, consiguiendo su tercera victoria en 38 presentaciones, 23-3, 47-1, 73-1 para 1.200 metros, para dejar tiempo global de 1 minuto 20 segundos, 94 centésimas, 84 para 1.300 metros, 7-3 el remate cortesía de Edwin Sanz, el alemán.